de estar conectada el día de hoy con ustedes. Bienvenidos y muchas gracias por participar en este nuevo webinar como marco del proyecto GEF Global Biodiversity Framework Early Action Support Project. Todos lo conocen así, ¿no? El IES Project en inglés también, pero en español es el proyecto de apoyo a la acción temprana para la implementación del marco mundial de biodiversidad. Bienvenidos entonces a este cuarto webinar ya de nuestra serie de fortalecimiento de capacidades. Ya hemos llegado hasta este número de webinar que se titula, como ven en su pantalla, Integración de los Derechos Humanos y las Consideraciones de Género en los MBSAP, Estrategias y Planes Nacionales de Acción en Biodiversidad. También más conocido en nuestra lengua coloquial entre todos, así sea que hablamos español en inglés como los MBSAP. Mi nombre es Cassandra Llosa y a muchos de ustedes me conocen de las anteriores sesiones. Soy analista de involucramiento de actores claves para el PNUD y coordino la implementación de las acciones de fortalecimiento de capacidades para este proyecto, así como lo son estos webinars. Bueno, creo que ya la mayoría de nosotras, nosotros somos expertos en Zoom y todas estas plataformas, pero de todas formas quería dar algunos recordatorios, digamos, para la sesión. Si es que tienen algún problema técnico, por favor envíenle un mensaje privado a Maya Garner. Ella ha compartido ya la información en el chat. Le pueden enviar un correo electrónico también. Ahí tienen su correo en caso pierden la conexión, copian de una vez su correo. Y sus micrófonos van a estar silenciados a lo largo de la sesión para poder escucharnos claramente. Pero en todo caso, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat, por ejemplo, mientras el expositor está hablando y nosotros vamos a ir tomando nota y ni bien termine, yo le voy a solicitar que nos ayuden a responder. También lo pueden hacer cuando termina. Pueden levantar la mano virtualmente. O, por ejemplo, si alguien tiene la cámara encendida, puede levantar la mano. Así me ha sucedido en algunas sesiones. Yo estoy atenta a todas las cámaras. Y, bueno, finalmente les recuerdo que vamos a contar con una página web de esta sesión de webinar en nuestra plataforma web de Learning for Nature, donde van a poder acceder ustedes a las presentaciones, las grabaciones de la sesión. Y aún más importante es este documento de preguntas y respuestas que en verdad responde a la naturaleza de los webinars, donde tienen ustedes ahorita a los expertos con los cuales van a poder intercambiar en vivo. Y luego vamos a poder revisar las respuestas que les dieron a detalle en este documento. Así que sin más, vamos a la agenda del día de hoy. Primero vamos a tener una breve presentación acerca de los elementos de derechos humanos del proyecto Early Action Support Project, que va a estar a cargo de Georgina De Moya, quien es analista técnica medioambiental para el PNUD. Y luego vamos a tener una presentación de cómo integrar las consideraciones de igualdad de género en los NBiSAPs, que va a estar a cargo de Catherine Despot Belmont, quien es oficial senior de programas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, del WCMC, también conocido por todos en sus siglas en inglés. Luego vamos a tener una tercera presentación. Ven que ese es un formato nuevo que estamos probando en este webinar de hacer estas presentaciones flash, ¿no? Diez minutos de presentaciones entre distintos organismos el día de hoy que nos acompañan, y hasta ahora en los otros idiomas ha funcionado muy bien. También vamos a tener la presentación acerca de las perspectivas sobre la adopción de un enfoque basado en los derechos humanos para la revisión de los NBiSAPs, a cargo de Ignacio Roncagliolo, quien es de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y finalmente vamos a tener una presentación acerca de cómo incorporar las consideraciones sobre la acción local y un enfoque de toda la sociedad a cargo del doctor Terence Heidi, director del Programa de la Iniciativa Mundial de Apoyo a las ICAS. Finalmente vamos a tener, a pesar de que luego de cada presentación hay espacios para preguntas y respuestas, vamos a tener este último espacio de discusión, digamos, de conversación abierta entre todos, aprovechando que están los expositores expertos y también el intercambio entre ustedes mismos que nos acompañan de distintos gobiernos, oficinas de la ONU, de distintos países, sobre todo de Latinoamérica, por lo que es la sesión en español. Entonces, bueno, sin más, para ya no seguir hablando, vamos a tener la presentación acerca de esta breve introducción de los elementos de derechos humanos en el proyecto Early Action Support Project que lo va a dar mi colega Georgina de Moya. Así que te escuchamos, Georgina. Gracias, Cassandra. Un placer estar aquí hoy con ustedes. Veo algunos nombres conocidos entre los participantes. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Georgina de Moya y soy parte del equipo global apoyando la implementación del proyecto de Early Action. Y hoy les voy a hablar un poquito sobre los elementos de género y de derechos humanos del proyecto. Próximo slide, por favor. En su declaración de apertura, el marco mundial de biodiversidad del Convenio de Diversidad Biológica de Kulmin Montreal reconoce que la biodiversidad es fundamental para el bienestar humano, un planeta sano y la prosperidad económica de todas las personas, incluso para vivir bien, en equilibrio y armonía con la madre tierra. Hoy escucharemos hablar mucho de la forma en que los elementos de derechos humanos están integrados en todo el marco y de cómo afecta nuestro trabajo en el proyecto de Early Action. Pero antes de entrar en esos detalles, quisiera enfatizar que las consideraciones de derechos humanos están integradas en nuestro trabajo en muchas maneras clave. Siguiente. Por ejemplo, la meta 1 del marco exige que las medidas de conservación respeten los derechos de los pueblos indígenas. La meta 22 insta a garantizar una representación y participación plena, equitativa, inclusiva y efectiva, y que también sea sensible al género en la toma de decisiones, así como el acceso a la justicia y a la información relacionada con la biodiversidad. También la meta 23 y el plan de acción de género de la CDB también pretenden garantizar la igualdad de género en la implementación del marco a través de un enfoque sensible al género en el que todas las mujeres y niñas tengan las mismas oportunidades y la misma capacidad para contribuir a las metas del convenio. Además de esas metas, la decisión 15.4 de la CDB dice que el éxito de la implementación del marco dependerá de que se garantice la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas y de que se reduzcan las desigualdades. Siguiente, por favor. Cuando se adoptó el marco, se produjo una fusión mundial en torno al derecho humano a un medioambiente sano. El reconocimiento por parte del marco mundial del derecho humano a un medioambiente limpio, saludable y sostenible también está reconocido en más de 150 países por la resolución 76.300 de la Asamblea General y la resolución 48.13 del Consejo de Derechos Humanos. En octubre del 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU también reconoció por primera vez que tener un medioambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. En julio del 2022, la Asamblea General, también de Naciones Unidas, reconoció por primera vez el derecho humano a un medioambiente limpio, sano y sostenible y también afirmó que esto requiere la plena aplicación de los acuerdos multilaterales sobre el medioambiente en virtud de los principios del derecho ambiental internacional. También existen acuerdos regionales como el Acuerdo de Escazú de 2018, que fue el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que tiene por objeto proteger el derecho humano de todas las personas de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medioambiente sano y a un desarrollo sostenible. Cada parte se compromete a garantizar este derecho, así como cualquier otro derecho humano es una forma conexa y universalmente reconocida. Siguiente, por favor. Algo que tienen en común todos estos acuerdos es el reconocimiento de que el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo los derechos a buscar, recibir y difundir información y a participar efectivamente en la gestión del gobierno y los asuntos públicos son vitales para la protección de un medioambiente limpio, sano y sostenible. Siguiente, por favor. A continuación, les orientaré brevemente sobre los elementos clave del proyecto de Early Action en materia de derechos humanos. El proyecto proporciona apoyo técnico y financiero a las partes elegibles del GEF para poner en práctica la visión de género y derechos humanos del marco mundial de biodiversidad en todos sus componentes. Entonces, dentro del proyecto tenemos dos actividades principales. La primera es el compromiso de las partes interesadas, utilizando un enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad, y el plan de acción de género del proyecto, que se integra en los cuatro componentes que ya conocemos. Siguiente. Y bueno, a través del proyecto las partes también estarán recibiendo orientaciones y capacitaciones sobre cómo involucrar a los actores clave, los principios y procedimientos de evaluación social y medioambiental, y también hablaremos sobre el mecanismo de reparación de agravios. Esto nos ayudará a garantizar que el proceso seguido por las partes para actualizar las metas nacionales de biodiversidad y las estrategias y planes de acción de biodiversidad o MVISAP sea inclusivo. Siguiente. Y bueno, el proyecto contempla, como mencionaba, la participación de todas las partes interesadas y de todos los actores claves, incluyendo los pueblos indígenas y las comunidades locales. En este sentido, deben respetarse los derechos, los conocimientos, incluyendo los conocimientos tradicionales que están asociados a la biodiversidad, a la innovación y las prácticas de los pueblos indígenas y comunidades locales, y también tomar en cuenta que las futuras actividades habilitantes del GEF exigirán que los futuros proyectos apliquen salvaguardias sociales y medioambientales para garantizar que se mitiguen todos los riesgos para los pueblos indígenas y las comunidades locales. Siguiente. Ahora, lo que ven en pantalla son simplemente, a modo de ejemplo, una lista de las partes interesadas o los actores clave que podrían participar en este proceso. Sin embargo, es importante resaltar que esta lista no es exhaustiva. Para algunos países puede ser que algunos otros actores que no ven en la lista también deban ser incluidos. También es importante que el proceso de participación de los actores clave inicie con los puntos focales nacionales del CDB, el punto focal operativo del GEF y la autoridad responsable de las estrategias nacionales de biodiversidad, en muchos casos es el Ministerio de Medio Ambiente. Y luego de que estos primeros actores estén involucrados, entonces se puede incluir una gama más amplia de las partes interesadas, siempre tomando en cuenta el enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad. Entonces, por ejemplo, en una segunda parte se puede incluir el Ministerio de Finanza, las entidades gubernamentales subnacionales, organismos académicos y de investigación, organismos que representen a los sectores agrícola, forestal o pesqueros, organismos de gestión medioambiental, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de mujeres y organismos y agencias que aborden temas de desarrollo sostenible, erradicación de la progresa, educadores y también a grupos de jóvenes. En el caso ya concreto del proyecto de Early Action, estas partes interesadas podrían formar parte del comité directivo que apoya y supervisa la ejecución del proyecto a lo largo del tiempo y luego este comité directivo puede reforzarse y utilizarse para futuros proyectos relacionados con la biodiversidad. Otro aspecto clave de los derechos humanos es la integración de la perspectiva de género. ONU Mujeres define la integración de la perspectiva de género como el proceso de evaluación de las implicaciones de género para mujeres y hombres de cualquier acción planificada, incluyendo la legislación, políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles. El éxito de la implementación del marco mundial dependerá de que se garantice la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas y de que se reduzcan las desigualdades. Y cuando no se adopta la visión de género, cuando no se toma en cuenta el conocimiento o la contribución de ambos mujeres y hombres, entonces perdemos oportunidades y limitamos el logro de las metas nacionales y de las metas globales. El género no es un problema de mujeres, sino es un medio para alcanzar mejores objetivos de forma más eficiente y con efectos positivos más duraderos, tanto para las mujeres como para los hombres. El proyecto proporcionará orientación a las partes sobre cómo garantizar un enfoque sensible al género, que también sea socialmente inclusivo, y también incluirá recomendaciones para la inclusión de las mujeres y los grupos de mujeres. Siguiente, por favor. En ese sentido, el marco del proyecto de Early Action incluye su plan de acción de género con una lista de indicadores sensibles al género para cada componente. Este plan apoya la participación de las mujeres y la integración específica de las consideraciones de igualdad de género dentro del trabajo del proyecto y también va en línea con las metas del marco mundial en materia de género, como mencioné anteriormente, los objetivos 22 y 23, y el plan de acción de género del marco mundial. Siguiente, por favor. Algunos ejemplos de indicadores con perspectiva de género que están dentro del plan de género del proyecto es garantizar que los grupos de mujeres y los ministerios pertinentes participen en el enfoque inclusivo de todo el gobierno, garantizar que se identifiquen las oportunidades para mejorar la sensibilidad de género de los sistemas de monitoreo y garantizar que las consideraciones de igualdad de género se integren en el proceso de alineación de las políticas. Siguiente. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que ven en la siguiente diapositiva es un resumen del plan de acción de género del proyecto de Early Action. Como comentaba, el plan tiene indicadores sensibles para cada uno de los componentes con el fin de guiar a las partes en la adopción de una perspectiva de género en la ejecución de las actividades. Entonces, por ejemplo, para el componente uno, uno de los indicadores es que los grupos de mujeres y los ministerios participen en el enfoque de todo el gobierno y esperamos poder alcanzar la concienciación del 40% de los participantes clave sobre temas de igualdad de género, la capacitación de las mujeres y el liderazgo de las mujeres en el contexto de las estrategias nacionales de biodiversidad. Siguiente, por favor. De manera similar, para los demás componentes, en el componente dos, por ejemplo, en la evaluación de los sistemas de monitoreo, estaremos mirando a la identificación de las lagunas en los sistemas de datos y monitoreo de biodiversidad con perspectiva de género, también identificar oportunidades para mejorar la sensibilidad de género en los sistemas de seguimiento y monitoreo. Para el componente tres, por ejemplo, estaremos viendo que los grupos de mujeres y los ministerios y expertos técnicos integren la perspectiva de género y participen en el enfoque de todo el gobierno. Siguiente slide, por favor. Y a manera de ejemplo, para el componente cuatro, también vamos a estar viendo que grupos de mujeres y ministerios y expertos también integran la perspectiva y que integren las consideraciones relativas a la mujer y a la igualdad de género en las actividades de financiación de la biodiversidad. Siguiente slide, por favor. Y ya, para finalizar, lo que ven en pantalla es una lista de algunos recursos que están disponibles y que pueden acceder más allá de la información que estamos brindando en este seminario. Por ejemplo, de parte del PNUD vamos a estar publicando un artículo que se llama Igualdad de Género, Capacitación de las Mujeres y Liderazgo en la Planificación y Elaboración de Informes Nacionales de Biodiversidad, que estará disponible en octubre. De parte del PNUMA también pueden acceder a las perspectivas mundiales de género y del medio ambiente. También vamos a estar ofreciendo un curso en línea sobre equidad de género y empoderamiento de la mujer. Tenemos también un segundo webinar sobre el compromiso de las partes interesadas con un enfoque de género y de todo el gobierno. Y también de parte del equipo global estaremos desarrollando algunas herramientas para apoyarlos en este trabajo, como una ficha de asistencia para que puedan monitorear los datos desglosados por sexo. También vamos a tener guías técnicas sobre los salvaguardias sociales y medioambientales, la inclusión de los actores clave, y una guía sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el desarrollo de las estrategias. Bueno, ya esa es la conclusión de mi presentación. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora, pero también me pueden contactar luego del seminario. Muchas gracias, Georgina, por tu presentación. Y bueno, como bien dice ella, este es un espacio para poder recibir sus preguntas, ya sea en el chat o levantar la mano. Recuerden que después vamos a tener una sesión más extensiva para poder preguntar acerca de todas las presentaciones. De todas formas, Georgina, ya tenemos algunas preguntas de Roxana Solís y comentarios en realidad, ¿no? Nos comenta que estos indicadores que parecen de proceso, ¿no? ¿Cuentan con una ficha de cálculo o una métrica? ¿Cómo podremos medir el impacto y los resultados? Y bueno, también nos dice si podríamos compartir los enlaces de las publicaciones, si bien estén listas. Claro que sí, Roxana, eso lo vamos a hacer en esta misma lista de difusión, así como ustedes reciben la publicidad de este webinar. Lo mismo va a ser de estas publicaciones y demás actividades de fortalecimiento de capacidades. Pero acerca de los indicadores, quizá puedas dar algún comentario, Georgina. Gracias, Cassandra. Voy a solicitar la intervención de Marion para responder a esa pregunta sobre los... Sí, Georgina, ¿es posible compartir la pregunta de nuevo? Sí, claro que sí. Nos preguntan acerca de si es que estos indicadores, ¿no? Que mencionó Georgina, ¿cuentan con una ficha de cálculo o una métrica? ¿Y cómo podremos medir el impacto y los resultados? Bueno, eso es una buena pregunta. Entiendo que es sobre el género, específicamente. Así es. Sí, bueno, depende mucho de cómo implementan las acciones, las actividades y cómo pueden keep track de estos indicadores. La recomendación que hacemos es que, bueno, conocen bien y comparten los indicadores con los socios y las partes interesadas y involucradas en el proyecto. Por ejemplo, si ustedes tienen un steering committee, sería genial si todos conocen bien esos indicadores. Y, bueno, cuando, por ejemplo, hay un indicador sobre la pregunta o al respecto de género en una reunión, es importante que todos los socios entiendan bien que al menos una parte de la agenda sea sobre género, ¿no? Y que las partes interesadas también involucran grupos de mujeres o socios relevantes. Entonces, como pueden ver en la presentación de Georgina, no tenemos una manera específica para cada uno de los países para track, ¿no? Los indicadores y las actividades. Entonces, necesitamos dar un poco de flexibilidad a cada uno de esos países porque, bueno, género está entendido diferentemente entre los países y la manera de implementar acciones sobre género en unos países será muy diferente de otros países. Entonces, de esta manera no tenemos realmente una manera general de hacer un seguimiento o seguir los indicadores. Depende mucho de los socios involucrados y de las actividades que ustedes están implementando. La cosa que podríamos proponer, si es útil para ustedes, es que nos contacten directamente y podemos ver con ustedes si, ¿no? Como parte de este apoyo técnico, si podemos construir una, no sé, metodología o un sistema, ¿no? Por su país que sería lo mejor para asegurar que actividades de género están implementadas. Muchas gracias, Marión, por la respuesta. Y sí, efectivamente, Evelyn, así como le comentamos a Roxana, todos los documentos aquí van a ser compartidos en la página web, así como la presentación de Georgina y también, posteriormente, aquellas publicaciones que ha mencionado ella y otras actividades de fortalecimiento de capacidad se van a publicitar con esta misma lista de difusión que tenemos en el marco del proyecto. Entonces, sin más, continuemos con las presentaciones. Vamos a ver también, y considero que va a tener mucha relevancia, Catherine, lo que han ido ya preguntando acerca de los indicadores junto con la presentación de ustedes, ¿no? ¿Cómo integramos consideraciones de género en los MBSAPS a cargo de Catherine Despot-Belmont, quien es Senior Program Officer en el WCMC del UNEP? Te escuchamos, Catherine. Muchas gracias, Cassandra, y es un placer estar aquí. Buen día a todos. Lidero una iniciativa de naturaleza, derechos humanos y género en el Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Las siglas en inglés son UNEP-WCMC. Siguiente, por favor. En esta sesión vamos a ver, vamos a tratar de ver formas prácticas para integrar las consideraciones de igualdad de género en las estrategias nacionales y planes de acción sobre la biodiversidad, EPAN-B o MBSAPS. Vamos a comenzar con una breve descripción del mandato para integrar la igualdad de género en las estrategias y planes de acción a partir de las decisiones adoptadas en la Conferencia de las Partes en su quinceava reunión. Y el contenido de esta presentación se basa en guías y materiales disponibles en el sitio web de la Convención de la CDB. Siguiente, por favor. Empezamos con las decisiones que se han tomado en la quinceava reunión. Siguiente. Bueno, primero en la sección C del Marco Mundial de la Biodiversidad de Comil Montreal, se destaca que el éxito de la aplicación del marco dependerá de que se garantice la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, así como de que se reduzcan las desigualdades. Y bueno, el marco también cuenta con dos ambiciosas metas, la meta 23 y la meta 22. Siguiente, por favor. Y otras decisiones que son clave relacionadas a la igualdad de género pertinentes a este proceso son el plan de acción de género, la decisión 15-11, y también los mecanismos para la planificación, el seguimiento, la presentación de informes y la revisión. Esta es la decisión 15-6, que es muy específica al proceso del desarrollo de los envisados. La decisión 15-6 alienta a las partes a que apliquen el plan de acción sobre género, esta es la decisión 15-11, en todos los aspectos y a todas las escalas de planificación, implementación, presentación de informes y revisión relacionadas con el marco mundial de biodiversidad de Comil Montreal. Siguiente, por favor. Y el plan de acción de género incluye un objetivo específico que se enfoca a la integración de las consideraciones de derechos humanos e igualdad de género en los envisabs. El plan de género también incluye acciones específicas relacionadas con las EPAN-Bs, con los envisabs. Y como pueden ver en la diapositiva, se proporciona un resumen de algunos de los elementos claves que se incluyen en estas acciones. Siguiente. Y aquí tenemos consideraciones claves que podrían ayudar a garantizar, a alinear con el plan de acción de género y las metas con un enfoque de género del marco mundial de biodiversidad. Pero cada uno de estos puntos que están aquí en resumen los vamos a ver en más detalle a lo largo de la presentación. Empezando con la estrategia nacional. Siguiente, por favor. Vamos a ver el proceso y el contenido. Y empezamos con el primer paso, que es considerar las estructuras y capacidades institucionales. Y en esta diapositiva tenemos una lista que es no exhaustiva de las entidades e individuos que pueden ayudar a garantizar que el proceso y el contenido de la estrategia nacional integre un enfoque de género y promueva coherencia con otras políticas nacionales relacionadas con la igualdad de género. También es importante planificar la representación equitativa de hombres y mujeres en los diferentes órganos, talleres y reuniones que se establezcan para el desarrollo de la estrategia nacional. Y esto es importante porque las diferentes perspectivas de hombres y mujeres van a dar una estrategia más holística. Bueno, y el siguiente paso es llevar a cabo el inventario y la evaluación, pero con una perspectiva de género. Y esto ayudará a revelar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en sus relaciones con la biodiversidad y poner en relieve sus conocimientos respectivos, sus diferentes funciones y perspectivas. Y por lo tanto, si es posible, sería importante incluir datos e información desglosados por sexo. Y en esta diapositiva, en el lado derecho, vemos que se incluye una lista no exhaustiva del tipo de datos e información que podrían incluirse en el inventario y en la evaluación. Siguiente. Y el siguiente paso es llevar a cabo un proceso participativo, género responsivo, que tenga en cuenta las cuestiones de género para la elaboración de la estrategia nacional. Y esto nos ayudará a entender los tipos de actividades que realizan las mujeres, las necesidades e intereses de grupos de mujeres y sus conocimientos. Siguiente. Como podemos ver, esta diapositiva proporciona una lista no exhaustiva de las principales partes interesadas que deberían participar en el proceso de desarrollo de la estrategia nacional. Y esta lista sugiere la representación de diferentes grupos, instituciones, incluyendo representantes del gobierno, de ONGs, organizaciones civiles, de investigación, del sector privado y otras entidades relevantes. Y algo muy importante es que en el plan de género de la SBD, decisión 15-11, una de las acciones es que los gobiernos deberían nominar a un punto focal que se encargue de los temas de género y biodiversidad. Y será muy importante incluir a esta persona en el proceso de desarrollo de los envisados. Siguiente, por favor. Estas son algunas preguntas para evaluar la participación sensible al género en el desarrollo de la estrategia nacional. Como he señalado anteriormente, es importante garantizar el balance de género e identificar las partes interesadas pertinentes. Sin embargo, tener mujeres en la sala no necesariamente va a garantizar su participación efectiva. Por ejemplo, algunas mujeres pueden tener dificultades para hablar frente a parientes o colegas del género masculino o pueden no estar dispuestas a discutir algunos temas en público. También es importante recordar que las tareas de mantenimiento y cuidado de los niños a menudo se asignan a las mujeres en muchas sociedades, lo que podría dificultarles la participación en reuniones. Y por lo tanto, las técnicas participativas requieren el tomar medidas de equidad que puedan ayudar a lograr una participación sensible al género. Por ejemplo, con la preparación anticipada de actividades, la capacitación previa, dar asistencia para el cuidado de niños y transporte a las mujeres que lo necesiten, como también el diseño de un entorno propicio donde las mujeres puedan hablar y discutir los temas. Y es muy importante el rol del facilitador de las reuniones para poder tomar medidas que garanticen que las diferentes partes interesadas puedan presentar sus puntos de vista y participar en las discusiones basadas en lo que es apropiado a nivel local y nacional. Y por ejemplo, en Nepal y en las islas Niue, se organizaron grupos separados para mujeres y para hombres a fin de garantizar la participación efectiva de ambos grupos, logrando un proceso sensible al género. Siguiente, por favor. Estas preguntas podrían ser útiles para los talleres regionales. Una vez más, esto se relaciona con garantizar que las partes interesadas o relevantes participen, que se implementen medidas de equidad y que las opiniones de las diversas partes, hombres y mujeres, se reflejen en el texto del documento. Siguiente. Y en esta diapositiva vemos una visión general de lo que se esperaría ver en la versión final de la Estrategia Nacional, si es que se han tomado en cuenta las diferentes perspectivas de género que hemos visto en las anteriores diapositivas. Siguiente. Continuamos con el plan de acción y vamos a empezar con el proceso. Siguiente, por favor. Y en el proceso de elaboración del plan de acción es importante garantizar que los expertos en temas de género estén incluidos en el equipo de planificación, reflejar las necesidades e intereses de las mujeres, establecer como requisito la igualdad de género para los programas y los proyectos, asegurar la participación de las partes interesadas con perspectiva de género, asegurar el equilibrio de género en el personal del proyecto y la asignación de recursos financieros para abordar los temas de género. Siguiente. Y en cuanto al contenido del plan de acción, vale considerar lo siguiente. En primer lugar, que se incluyan medidas y acciones que puedan apoyar a alcanzar la meta 23 y la meta 22 del marco mundial de biodiversidad. La igualdad de género debe reflejarse en el contexto, las actividades y las instituciones pertinentes deben ser identificadas para apoyar la implementación. Y además es importante considerar los plazos y los presupuestos para la implementación de las actividades relacionadas al género. Siguiente. Bueno, y una vez que se ha hecho todo esto en la estrategia nacional y el plan de acción y muy relevante la pregunta de Roxana, es muy importante que los objetivos y las acciones que abordan temas de género sean evaluados. Y esto puede requerir la adaptación de los sistemas de seguimiento para asegurar la recopilación de datos desglosados por sexo y el desarrollo y uso de indicadores relevantes. El componente 2 de este proyecto de Jeff Early Action Support tiene el componente específico de sistemas de monitoreos que es liderado por UNEP WCMC. Y estamos tratando de integrar consideraciones de género, pero sería súper útil escuchar de los países qué es el tipo de apoyo, de guías, las necesidades en temas de género relacionados a desafíos relacionados a los datos y a los sistemas de monitoreo y cómo nosotros podremos apoyar en el proceso. Siguiente, por favor. Bueno, y estos son algunos de los resultados previstos si es que se toma una perspectiva de género en el desarrollo de las EPAN-BES. Y bueno, lo que esperamos es que se desarrollen las capacidades de las mujeres, actividades para abordar la igualdad entre los géneros y en el marco de las estrategias sectoriales, avanzar hacia el logro de las metas 23 y 22, asegurar la igualdad de participación y representación de mujeres y hombres en los procesos de decisión a todo nivel, la revisión de leyes discriminatorias, por ejemplo, relacionadas con la tenencia de tierra, y asegurar el beneficio equitativo para mujeres y hombres derivados de las actividades de los programas que se llevan a cabo. Siguiente. Y esta es la lista de los recursos de donde hemos sacado información para esta presentación. Esto está actualmente disponible en la página web de la CBD. Y como mis colegas de UNDP han comentado, van a haber más recursos durante el proceso de implementación de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine, por tu presentación. Y bueno, si tuviéramos alguna pregunta, la pueden dejar en el chat o levantar la mano de manera virtual en la parte baja de su pantalla. Tiene una opción que dice Reacciones, y ahí pueden levantar la mano o prender la cámara y levantar la mano así también es posible. Yo tenía, Catherine, una pregunta que creo que además se puede relacionar con los comentarios anteriores de Rosana acerca de los datos e indicadores, ¿no? ¿Cómo pueden los países abordar brechas de datos relacionados con la biodiversidad de género? Estas son las brechas de datos claves que podrían no estar listos y disponibles para la actualización del ENVISAP. No sé si podrías explicarnos un poco más. Es una buena pregunta. Tal vez empiezo con la pregunta de Roxana. Creo que Roxana estaba hablando específicamente sobre la implementación del plan de género para este proyecto específico. Y ella hacía una pregunta de, ¿cómo vamos a medir progreso? Supongo que esto se refiere a cómo los países van implementando el plan de acción de género para este específico proyecto y los diferentes indicadores. Pero asumo que este plan de género va a ser compartido con los países para que ellos tomen en cuenta el plan de género en la implementación del proyecto. Y encontrar la manera de ir compilando datos. Precisamente porque es un plan de acción, los indicadores son efectivamente indicadores de proceso. Porque lo que queremos sacar del plan de acción es, ¿se ha hecho esta actividad, sí o no? ¿Se han incluido mujeres en estas actividades, sí o no? Entonces, efectivamente, los indicadores son de proceso. Pero en cuanto a indicadores para medir progreso sobre la meta 22, la meta 23, la implementación del plan de género de la decisión 15 y 11, efectivamente, Roxana tiene razón. Necesitamos indicadores que nos muestren los resultados. Si hemos alcanzado esta meta, si estamos progresando hacia esta meta. Y obviamente, este es el trabajo que todavía se está desarrollando en el contexto del marco de monitoreo. Lo que se está desarrollando como parte del proceso de las partes en la CBD y que va a ser finalizado en la reunión de la COP el 2024. Y, pero, por parte de lo que nosotros como parte de este proyecto podemos hacer, como había mencionado, el componente 2 de este proyecto aborda los sistemas de monitoreo. Y dar apoyo a los países para que vayan diseñando sus sistemas de monitoreo para que puedan monitorear progreso hacia las diferentes metas, incluidas las metas 22 y 23. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en este proyecto es ver cómo podemos abordar algunas de esas brechas. Pero sería una vez que la guía que está desarrollando por mi colega Philip Bob esté disponible, sería súper útil escuchar de los países si la guía es útil o qué tipo de apoyo, herramientas, materiales serían útiles para apoyar la implementación nacional y ayudar a apoyar el desarrollo de estos sistemas de monitoreo. Ahora, en temas de MBSAB, entiendo que los MBSAB se tienen que desarrollar hasta el, creo que es hasta el 2024, 2025. Y actualmente sí hay brechas de datos relacionadas a género y biodiversidad. Y tal vez esta información no esté disponible para cuando se está desarrollando el MBSAB, pero lo que va a ser súper útil y que se relaciona con muchas de las decisiones del marco y del paquete de biodiversidad es en el MBSAB tener acciones de cómo se van a abordar estas brechas. Cuáles son los pasos que los países van a abordar estas brechas y yo creo que ese es un muy importante paso para empezar de ahí el desarrollo de los sistemas de monitoreo y metodologías para los indicadores, etc. Pero yo creo que se empieza con una evaluación, tenemos los datos, no los tenemos, con qué agencias podemos trabajar, por ejemplo, con las agencias de estadísticas. ¿Cómo nos pueden apoyar para cerrar algunas de las brechas que tenemos específicamente con las metas 22 y metas 23 que tienen que ser incluidas en los MBSABs? Muchas gracias. Entonces continuemos con la siguiente presentación acerca de adoptar un enfoque basado en derechos humanos para la revisión de los MBSABs que en este caso esta sesión en español la va a dar nuestro colega Ignacio Roncagliolo de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Pero antes Ignacio, perdona darte la palabra, tengo a Marina levantando la mano, así que mejor para que absolvamos su duda quizá relacionada con la última presentación y de ahí pasamos contigo Ignacio. Te escuchamos Marina. Muchísimas gracias. Quisiera saber si logran escucharme. Sí, te escuchamos perfectamente. Muchas gracias. De Guatemala le saluda Marina Leticia. Tengo no preguntas específicas de la presentación, sino más bien expresar una preocupación al respecto. Entiendo que este plan de acción de género es reciente. No sé si esté equivocada. Primero también comentarles que es mi primera intervención en esta reunión, que lo estaba esperando con muchísimo tiempo desde que me nombraron como punto focal del CDB de Guatemala. Entonces me trasladaron el plan de acción de género, pues obviamente también antes del surgimiento de este plan, tengo una estrategia institucional que ha vinculado todo mi trabajo en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Sin embargo, ¿cómo podríamos entonces potenciar este plan de acción de género si van a haber reuniones preparatorias o revisión, acompañamiento, por ejemplo, regionales? ¿Si tendríamos algunas oportunidades como puntos focales de género para poder analizar y revisar los avances o por lo menos compartir las inquietudes que tenemos, los alcances y las limitaciones que tengamos, ¿verdad?, durante la ejecución de este plan como para ir alcanzando y realmente cerrando algunas brechas todavía existentes en cada país, sin duda, ¿verdad? Entonces dejar como que en el ambiente para que tengamos también reuniones regionales o no sé de qué manera podríamos, como para que vayamos tomando algunas medidas afirmativas o realizando innovaciones que van justamente al cambio para que vayamos más que todo a atender los componentes que tiene el plan de acción de género. Es como una petición que estoy planteando para que podamos mejorar y unificar los esfuerzos, ¿verdad?, de acuerdo a las sinergias que tengamos como países y realmente avanzar en el tema de la inclusión de las consideraciones de género en todo este andamiaje que requiere el convenio de diversidad geológica solamente. Muchas gracias. Marina, yo creo que tu intervención fue súper útil. Y simplemente para comentarte, Marina, que de hecho la Secretaría de la CBD precisamente está viendo, porque diferentes, el problema del tema de género es que es cross-cutting, ¿no? Está metido en diferentes cosas y eso incluye los diferentes procesos de la CBD. Pero lo que está explorando en este momento la Secretaría es en el desarrollo de una plataforma específica en compartir las experiencias. Y hay otro par de iniciativas no específicas en género que también están viendo la mejor manera de que países puedan compartir sus experiencias y mejores prácticas. Entonces te mantenemos al día con el progreso de eso. Es una muy buena inquietud y sí se está tomando en cuenta para dar el apoyo regional y nacional en esto. Y bueno, yo estaría siguiendo específicamente los temas de género, así que te mantendré al día a través de este proyecto. Gracias. Muchísimas gracias. Solamente gracias. Muchísimas gracias, Catherine. Y solo para complementar la intervención de Catherine de parte de WCMC, sí, de parte del PNUD también tenemos el acompañamiento de asesoría técnica uno a uno a los países. Marina, así que es un gusto que te hayas incorporado al equipo núcleo de tu país que trabaja la adaptación de las estrategias y planes de acción en materia de biodiversidad en el marco de este nuevo, en vaga de redundancia, este marco mundial de biodiversidad. Y justo nos acompaña el día de hoy Georgina de Moy, a quien da este seguimiento uno a uno a los países, sobre todo aquellos latinoamericanos. Ella ya tiene tus coordenadas para poder seguir conversando. Lo mismo Marión Marigo, que está en la llamada. Y en esa línea estamos también evaluando la posibilidad de tener un espacio regional, de intercambio de experiencias, de estas primeras fases de adaptación, de acciones tempranas, como bien lo dice el nombre del proyecto, para la adaptación de sus acciones y estrategias en materia de biodiversidad. Lo mismo para el tema del plan de acción de género. Ya el equipo se va a contactar contigo para poder también brindar la asesoría que requieras técnica para todos los arreglos institucionales que se requieren, como bien has mencionado. No sé, Georgina, tenías la mano levantada. Si querías complementar, tengo un minuto para poder saltar a la otra presentación. No, muchas gracias, Cassandra. Simplemente agregar que de parte del equipo global hemos recibido varias solicitudes de facilitar estos grupos regionales. Entonces es muy bienvenido su comentario, Marina, y lo tomaremos en cuenta y le dejaremos saber cuándo pudiéramos facilitar un intercambio en línea, tendría que ser, para tener estas discusiones de género. Claro que sí. Y qué gusto que te unas a la primera sesión de webinars, Marina, también. Y vas a recibir que estás en esta lista de difusión de actores claves en el marco del proyecto, los demás webinars y cursos que vamos a llevar a cabo en el marco del proyecto para fortalecer sus capacidades. Entonces, sin más, le doy la palabra a Ignacio Roncagliolo, de la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos, que nos va a explicar acerca de cómo incorporar esta perspectiva de derechos humanos en la revisión de los planes de acción y estrategias de materia de biodiversidad. Te escuchamos, Ignacio. Muchas gracias, Casandra. Un gusto estar con todos y todas ustedes. Saludos desde la Oficina del Alto Comisionado para hablar de una temática clave en la teoría y en la práctica. Y en la siguiente diapositiva, el propio alto comisionado Turk nos pone en contexto en torno a cómo la pérdida de biodiversidad, esta crisis unida con las otras, está afectando en definitiva ya a todas las personas en todas las partes del mundo. Y en ese sentido, datos ustedes conocerán sin duda vinculados con cómo la disminución de vida silvestre, la afectación a los ecosistemas marinos y, bueno, el riesgo de tantas especies está ocurriendo y, peor aún, está incrementando. Y con ese contexto que nos pone, nos invita a pensar el alto comisionado, en la siguiente diapositiva hacemos ya el primer vínculo entre el impacto de la pérdida de biodiversidad en los derechos humanos o sobre los derechos humanos. Y, por supuesto, un entorno, en el más amplio sentido de la palabra, un entorno saludable es una condición necesaria para el disfrute efectivo de una amplia gama de derechos humanos. Como la otra cara de la moneda, la pérdida de la biodiversidad puede, entonces, aumentar los riesgos de la población en general, pero en particular de ciertos grupos que están en una situación de vulnerabilidad, sobre lo cual ya volveremos. También puede tener implicaciones particulares sobre medios de subsistencia, por ejemplo, sobre la promoción y protección de derechos sociales y económicos, y en general de otros derechos que también haremos alguna mención en particular. En ese marco, en ese vínculo, por supuesto, el derecho internacional de los derechos humanos, y en particular la CBD, están en una sinergia. Vale recordar que los objetivos del convenio son asegurar la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes, la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque esos objetivos usan palabras que son propias también del lenguaje y de la normativa, del estándar, de derechos humanos. Como les decía, en conexión tenemos, y ya lo adelantaban las panelistas anteriores, fuentes de derecho internacional que han avanzado importantemente en el reconocimiento, lo más reciente, ¿no?, de un derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Se ha reconocido como un derecho humano. Sin perjuicio que desde antes ya varios estados, más de 150 estados, miembros de la ONU, habían reconocido a nivel de derecho interno, constitucional, legal o a través del reconocimiento de otros tratados, este derecho. ¿Y por qué hoy toda esta vuelta? Porque me quiero hacer cargo de una pregunta que quizás ya estaba en carpeta, que es que, claro, el CBD no usa de manera expresa o no hace una referencia explícita a los derechos humanos, pero varias de sus disposiciones sí invocan y hacen sentido de manera implícita a derechos humanos. Basta un ejemplo, en el artículo 8, en donde, conforme al convenio, las partes se comprometen, se obligan a respetar, preservar y mantener las contribuciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Y ahí sigue la norma, ¿no? Eso nos evoca ya a la cuestión de participación. En la siguiente diapositiva, les quiero presentar brevemente un informe, acá en español le pusimos borrador de trabajo, que aborda la cuestión de la integración de derechos humanos en las estrategias y planes de acciones nacionales para la biodiversidad. Bueno, la interconexión entre derechos humanos y biodiversidad no debe reflejarse solo a nivel internacional, que era lo que me refería recién, sino también a nivel nacional y subnacional. Y esta incorporación de los derechos humanos, específicamente en planes, políticas y procesos sobre esta materia de biodiversidad, tienen como herramienta principal las pandemias. Pero bueno, este documento, es interesante tenerlo a la vista porque se hizo un análisis de cómo en 186 estrategias y planes que se pudieron analizar en ese momento, se analizó cómo y hasta qué nivel se integraban los derechos humanos en estos documentos. Y como se indica en la diapositiva, la conclusión es que, por un lado, pocos estados hacen referencia explícita o directa a derechos humanos en sus estrategias y planes. La mayoría de ellas hacen referencias de manera indirecta. Y muchas veces, muchas de esas referencias indirectas, además, son a normativas, en el sentido de un marco aplicable o un marco en el cual esa estrategia y plan se va a implementar. Y, por lo tanto, la conclusión natural de este informe es que se subraya la necesidad de lograr, de garantizar que estas estrategias y planes se articulen en el marco de los derechos humanos y, aún más, que va a ser el objeto de las siguientes diapositivas, se pueda incorporar un enfoque basado en los derechos. Interesantemente, para quienes tengan interés en este análisis, el estudio, el informe, hace un contrapunto entre las denominadas estrategias y planes de primera generación y las de segunda generación. Ahí con una división temporal, ¿no? Y las de segunda división sí han logrado incorporar elementos, principios, que diríamos que son propios del derecho internacional, de los derechos humanos, pero sigue siendo limitado o, si se quiere, insuficiente. Y ahí, más allá de hacerlo una crítica, es una invitación. Es una invitación que, en las revisiones que se hacen periódicamente, vayamos incorporando este enfoque. Siguiente diapositiva, por favor. Inmediatamente la siguiente. En honor al tiempo que me estoy tomando. Perfecto. Y aquí llegamos a la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo hacemos esta interrelación entre el convenio y, en general, los marcos de derechos humanos? Un enfoque basado en los derechos humanos para la biodiversidad implica tener un enfoque que aborde el respeto, la protección, promoción, la garantía de la gama completa de derechos humanos. Y enfatiza la obligación de los titulares de deberes, también, de cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos. Permite una acción basada, entonces, en estos derechos para mejorar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, permitiendo la protección de los derechos humanos que son conexos a esta materia. En la siguiente diapositiva se plantean los principales derechos humanos relacionados con la biodiversidad. Por supuesto, no es una lista taxativa, pero uno de los primeros pasos en la aplicación de un enfoque de derechos a la acción en biodiversidad es identificar los derechos implicados. Recordando que los derechos humanos son todos indivisibles e interdependientes, aquí se destacan algunos. Que pudiéramos profundizar, si alguien tuviera interés en cuál es el alcance, pero, en un sentido natural y obvio de estos derechos, imaginaremos cuáles son esos alcances. Desde el derecho a la vida, por supuesto, y a la salud, pasando por el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, y también, interesantemente, derechos culturales, de autodeterminación y derecho al desarrollo. Ahora, además de identificar los derechos que deben protegerse, diríamos primer paso, un enfoque basado en derechos ha de identificar a los titulares de derechos y a los titulares de deberes o titulares de obligaciones en materia de derechos humanos. Y eso nos lleva a la siguiente diapositiva. El enfoque de derechos es un marco conceptual. Por eso decía que era importante en la teoría, pero también en la práctica. Un marco conceptual que se nutre y se enmarca, valga la redundancia, en el derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido, una política o una estrategia y un plan que se desarrolla, se diseña con enfoque de derechos, significa que esa política va a quedar anclada en un sistema normativo de derechos y obligaciones. Tanto del derecho internacional, que es el mandato propio de nuestra oficina, pero también del derecho interno, a nivel de derechos constitucionales o fundamentales. Y muy importante, a mí me encanta, me gusta mucho poner este énfasis, que es que al aplicar un enfoque de derechos, también hacemos propio de ese plan, de esa estrategia, principios vinculados con la universalidad e indivisibilidad de los derechos, la igualdad y no discriminación, pero también participación y sobre todo rendición de cuentas o, si se quiere, exigibilidad de los derechos. Y esos principios han de guiar las estrategias y planes en materia de biodiversidad también. El primer paso, como les decía, es la identificación de los titulares de derechos, en razón de los derechos que están involucrados en esta materia, que era la diapositiva anterior. Es importante destacar que, conforme a este enfoque, se reconocen los titulares de derechos no solo como receptores de asistencia, incluso siquiera como víctimas pasivas de un contexto, sino como agentes activos de cambio. Y eso lo podemos traducir en términos de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Un segundo paso es la identificación de responsables, o más bien de, como mencionaba, de titulares de deberes. Quienes son colegas, abogados y abogadas saben que cuando hay un derecho, correlativamente hay una obligación. Y acá, por supuesto, son los estados los primeros obligados en materia de derechos humanos, pero también hay otros actores. Y ya estarán pensando, seguro, por ejemplo, en actores empresariales. Y finalmente, esta integración de los principios, que era lo que me refería hace poco, es el paso ya más concreto en el diseño de la estrategia o plan. En la siguiente diapositiva, nos preguntamos entonces cómo este enfoque y los derechos humanos se integran, específicamente en los planes, en las estrategias y planes sobre la materia de biodiversidad. Refraseando lo que he dicho, en este caso, el enfoque de derechos se trata de una herramienta de base normativa para abordar la materia de biodiversidad. Y en particular, ha de buscarse analizar las desigualdades que están en el centro de la pérdida de biodiversidad y corregir prácticas, por ejemplo, discriminatorias, relaciones de poder injustas, que obstaculizan mejoras para la biodiversidad. Y esto puede ser palabras muy grandio elocuentes, pero en concreto nos lleva, vamos a ver, en temas de información, participación, acceso a la justicia en asuntos ambientales. Sé que estoy un poco mal de tiempo, Casandra, entonces voy a apurarme con algunas diapositivas, pero no quiero dejar de mencionar, justamente como muestra esta diapositiva, que al momento de revisar las estrategias y planes, se debería tener muy en cuenta la integración de este enfoque e incorporar de manera explícita los derechos humanos que están vinculados con el abordaje de la crisis de pérdida de biodiversidad. En concreto, en la siguiente diapositiva, se dan algunos ejemplos, que en razón del tiempo no voy a leer, pero si uno ya se enfoca en lo que está destacado, la referencia explícita a estos derechos y obligaciones, la importancia que el Estado sea quien deba regular eficazmente a todos los actores involucrados, públicos y privados. El Estado como el titular de obligación de deberes, dicho de otro modo, el garante de derechos, para que, entre otros, se respete el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. En la siguiente diapositiva, otros ejemplos que abordan cuestiones con la protección del acceso a la biodiversidad de las comunidades, cómo se promueve un enfoque idóneo para el uso de las especies en el entorno y abordar otras cuestiones específicas vinculadas con vulnerabilidades que tengan algunos grupos de población, cómo esto se vincula con la transición justa, algo tan en boga en nuestra región. En la siguiente diapositiva, acceso se pone énfasis en la gobernanza, en donde, por un lado, acceso a la información, acceso a la participación y a la justicia en asuntos ambientales son un pilar fundamental, lo podemos relacionar también en nuestra región con el Acuerdo de Escazú, y cómo eso tiene una especial importancia para ciertos grupos de población, para todos y todas, sin duda, pero especialmente para algunos, como pueblos indígenas y comunidades locales. Y si eso nos hacemos una pregunta concreta, un solo ejemplo en razón del tiempo, en materia de acceso a la justicia, ¿cuáles son los obstáculos que existen en la práctica para poder llevar un caso que quiera abordar específicamente la pérdida de biodiversidad? ¿Cuál es la posibilidad de acceder a asistencia letrada, asistencia jurídica? ¿Cuáles son los desafíos en materia probatoria? ¿Quién tiene la carga de la prueba? Son preguntas que hoy en día, y desde algunos años, la comunidad internacional se está haciendo, porque ahí está ese desbalance de poder, y es algo que deberíamos corregir aprovechando incluso la revisión de los planes y estrategias. En las diapositivas siguientes se aborda la situación de algunos grupos que están en una especial situación de vulnerabilidad, como son pueblos indígenas, niños, niñas y jóvenes, personas defensoras de derechos humanos, y también el rol de empresas. Había dejado por fuera la situación de mujeres y género, porque había una presentación especialmente sobre aquello. Quizás en alguna pregunta podemos profundizar sobre aquello, pero mencionar que la bajada específica sobre estos grupos tiene alcances interesantes. En materia de pueblos indígenas, por ejemplo, esto va a tener una profunda conexión, cómo se diseña e implementa una estrategia y plan sobre la materia, una profunda conexión con la cuestión de tierra y territorio, además del respeto a la multiculturalidad. En materia de niños y niñas, hacer una conexión simplemente rápida con la Observación General Nº 26 del Comité de Derechos del Niño, que aborda el derecho a un medio ambiente con especial atención al cambio climático, pero es una herramienta muy importante también para trabajar sobre biodiversidad. Eso ha sido publicado recientemente y nos queda en las próximas semanas un espacio, un ciclo de difusión. Y bueno, hay mucho más por ahora, pero terminar diciendo que las estrategias y planes, por supuesto, no son un fin en sí mismo, son una herramienta, y en esa herramienta hay que considerarla como un proceso. Y todo proceso de política pública requiere participación, información, participación activa y significativa de los titulares de derechos. Y esa es la invitación metodológica, si se quiere, conceptual, normativa, al momento de revisar las estrategias y planes en materia de biodiversidad. Disculpen lo largo y quizás lo aburrido, lo fome, como decimos en Chile, pero espero que haya sido de utilidad. Gracias. Para nada, muchísimas gracias Ignacio. Excelente presentación. Si tuvieran alguna pregunta, la pudieran dejar en el chat o en todo caso, y levantar la mano para compartir con Ignacio, aprovechando que se encuentra conectado el día de hoy con nosotros. En todo caso, si no tuviéramos preguntas en este momento, podríamos pasar a la siguiente presentación y al final tenemos unos minutos para quizás hacer alguna pregunta tanto a Ignacio o a Terence sobre sus presentaciones. Vamos entonces a pasar a la presentación acerca de cómo incorporar consideraciones sobre la acción local y un enfoque integrador de toda la sociedad que lo va a dar Terence G.E.D., quien es Program Management Manager en el Global ICCA Support Initiative. Un gusto, Terence, tenerte aquí. Además, ha dado todas las presentaciones en inglés, francés y español. Un gusto, Terence. Tienes la palabra. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Terence. Trabajo con el programa de pequeñas donaciones del GEF a través del PNUD. Es un programa bastante importante para apoyar a los envisaps en los países en el mundo, en 126 países. Voy a hablar un poquito más de la acción local y preguntas de escala, de gobernanza y resumir algunos elementos de los derechos humanos también. Bueno, el siguiente, por favor. Es bueno para recordar en los tres años últimos que había un esfuerzo muy grande de apoyar a la inclusión de los derechos humanos en el marco de bioseguridad, como los expositores anteriores han explicado. En 2020, en la Asamblea General, organizó también una sesión especial para reimaginar la conservación y había un éxito con el marco nuevo en el año 2022. El siguiente, por favor. Y como lo han dicho Georgina y los otros, el guía de ONU Derechos Humanos fue anunciado en la COP 15 en Montreal. Y bueno, el siguiente, por favor. También en el año 2023, este año, hemos anunciado un otro informe entre el PNUE, el PNUD y ONU Derechos Humanos sobre el derecho, sobre el medio ambiente sano, limpio y sostenible. Y otros nuevos aspectos son que los diferentes relatores había desde hace muchos años un relator sobre derechos humanos y medio ambiente. Y desde hace tres años hay también un relator especial sobre productos tóxicos. Y desde el año 22 sobre el cambio climático también. El siguiente, por favor. Y para resumir una otra vez los participantes, los actores claves, como lo han dicho Georgina y Catherine y Ignacio, hay los ministerios claves que trabajan directamente sobre el medio ambiente, pero también otros sectores que afectan la naturaleza como el sector de la minería, las infraestructuras, energía y otros, como el transporte. Y del otro lado, los actores no gubernamentales. Hemos hablado del enfoque del género y de pueblos indígenas. Pero también es importante decir que con el sector privado y dentro del PNUD hay también el programa de Biofin, que está trabajando con diferentes socios en el sector privado como bancos, seguros, inversiones y otros. Y en la fase 8 del GEF, el director del GEF está apoyando a las nuevas planes de financiamiento, los biodiversity finance plans en muchos países como a través de la inspiración de Biofin. Y las ONGs seguramente son importantes y también en el HAC, el Heinrich & Coalition, hay también la filantropía, las fundaciones. El siguiente, por favor. Y bueno, es bien recordar como Ignacio lo explicó también, el rol de IPBES en 2019 con el informe global donde hay la observación que en la teoría del cambio que en los paisajes donde los humanos son presentes en los paisajes que la biodiversidad puede coevolucionar con el conocimiento tradicional de pueblos indígenas. Estas ideas son incluidas en el nuevo agenda de acción del marco mundial sobre la biodiversidad. Y el siguiente, por favor. y bueno, una de las elementos que va a vincular todo en los enfoques territoriales es la temática de la gobernanza. Como en los paisajes hay diferentes sistemas de propiedad, de toma de decisiones y la gobernanza es como un lineamiento de conexión de todos estos elementos. es el siguiente. Y bueno, es para resumir que no es solo en la CDB pero en las diferentes convenciones de la ONU como sobre la diversificación como en el cambio climático hay también muchos diferentes programas que están apoyando a marcos territoriales como la iniciativa Satoyama que fue anunciada en 2010 en Nagoya y también como en el GIF-8 sobre zonas aridas y también en el cambio climático con el UN-RED. y la década de las Naciones Unidas sobre la restauración es también un vínculo para conectar estas fuerzas territoriales. En el siguiente, por favor. Bueno, uno de los ejemplos de los guías es el guía de la UNU-IAS en Japón que está más o menos listo este año y para explicar cómo alcanzar el equilibrio entre los diferentes objetivos múltiples en los paisajes marinos y terrestres. El siguiente, el guía es disponible con el vínculo aquí en la pantalla y hay también otros guías muy útiles como el guía del gobierno de Alrandia. El siguiente, y bueno, los enfocos paisajáticos son como maneras de conectar poblaciones, actores en zonas rurales también con ciudades y a través de un nivel de toma de decisiones de gobernanza y de colaboración. Siguiente, por favor. Y bueno, en el contexto de los EPAMB, los ENVISAPS, hemos discutido de las diferentes etapas para planificar los borradores con los diferentes actores y el enfoque sobre el género. El siguiente, por favor. Y bueno, desde el punto de un borrador es también un círculo de iteración del enfoque con la aplicación y la implementación. Y voy a hablar un poquito del programa de Pequenes de un ejemplo en el momento. Y bueno, es para finalizar cada cuatro años los círculos de actualización del ENVISAP. El siguiente, aquí hay un ejemplo del Satoyama con el PNUD que fue implementado en cuatro fases desde hace 2012 en 20 países y es un apoyo a los paisajes terrestres y marinos de producción socioecológica, los CEPOLS. Y el siguiente, por favor, con cuatro elementos claves sobre servicios ecosistémicos, sostenibilidad de sistemas de producción y también generación de ingresos y como el cuarto elemento bastante importante es la toma de decisiones a nivel del paisaje y hay algunos países en América Latina como El Salvador, Ecuador y otras que han utilizado este marco territorial como en Ecuador con los biocorridores de buen vivir de suma causa y también en Brasil y otros países de la región. El siguiente, por favor. Y bueno, son algunos de los documentos que resumen los ejitos de las primeras fases una y dos y los creadores de resiliencia de los CEPOLS. El siguiente y aquí es un ejemplo de la selección a nivel nacional a través del comité directivo del PPD de un paisaje en Ghana para la inclusión de todos los actores para la gobernanza y la toma de decisiones y es como un ejemplo bastante útil para pensar cómo implementar los envisaps a nivel subnacional como en diferentes países muy grandes como por ejemplo India hay ahora la idea de incluir un envisap a nivel de cada estado subnacional y también en el ciclo GIF 8 hay un GIF 9 hay la proposición de apoyar a través del GIF con los actores subnacionales también finalmente tengo un diapositiva más y sí para concluir para decir que hay tres metas espaciales en el marco mundial hay la meta 1 sobre la ordenación del territorio y la meta 3 sobre aires protegidas y como la 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 segunda meta sobre la restauración es como una manera de alcanzar también los égitos de la meta 3 y la discusión sobre los OMEK las otras medidas efectivas de conservación basadas en los aires estará probablemente una de las maneras de abordar esta cuestión territorial subnacional y esto es un ejemplo de Costa Rica de un enfoque territorial subnacional y los discursos que fueron organizados a través del PNUD con el proyecto Comdex estoy es la última muchas gracias muchísimas gracias Terence por tu presentación no sé si tuviéramos alguna pregunta comentario a esta última exposición pueden levantar la mano virtualmente o escribir en el chat tenemos igual alguna reacción a la exposición anterior de Ignacio mencionando que es súper importante esta presentación especial con el desarrollo de exploraciones mineras en sitios de gran biodiversidad y también en cuanto a las reclamaciones a los reclamos de pueblos indígenas y comunidades locales a territorios también ligado con la última presentación acerca de la incorporación de los actores locales en esta gobernanza para la tanto conservación como acciones de restauración y demás que hemos mostrado ahorita que se marcan en la nueva en el nuevo marco mundial de biodiversidad parece que no tenemos más consultas en todo caso con esto vamos llegando ya al final de nuestra sesión muchísimas gracias por su activa participación muchas gracias a todos los representantes de los gobiernos y las oficinas país de distintos organismos de la ONU que nos acompañan también el día de hoy y de otras instituciones pero antes de cerrar me gustaría agradecer al Jeff por brindar el financiamiento de este proyecto del Early Action Support Project también a nuestros partners del proyecto del UNEP el UNEP WCMC y también al CBD por este esfuerzo conjunto muchísimas gracias a los presentadores a Georgina mi colega a Catherine Ignacio y Terrence por darles la presentación del día de hoy ahí ustedes pueden ver en la pantalla los correos de todos nosotros para mayores discusiones de todas formas les recuerdo que todas las presentaciones las van a poder tener en la página web de este webinar en el Learning for Nature en la plataforma ahí van a tener también las grabaciones el documento de preguntas y respuestas y todo lo que requieren así también tienen acceso a las anteriores sesiones y van a recibir la publicidad de otras actividades de fortalecimiento de capacidades que vamos a desarrollar quizá mi colega Maya me puede ayudar a copiar nuevamente el link en el chat de la página web de este webinar y bueno finalmente vamos a tener próximamente en el mes de septiembre el siguiente webinar acerca del alineamiento de las metas nacionales vamos a ver ahí herramientas y soporte técnico al respecto vamos a enviarles información por correo electrónico con anterioridad y bueno cuando ni bien se cierre la sesión ustedes van a recibir va a surgir en su pantalla una encuesta que les tomará un minuto agradeceremos por favor su retroalimentación de cómo ir mejorando estos espacios de capacitación que además son muy valiosos porque tienen en vivo a los expertos para intercambiar información y absorber sus dudas técnicas y a partir de ahí establecer contacto para un seguimiento técnico más duradero muchísimas gracias y esperamos seguir contando con su participación y bienvenidos aquellos que se están incorporando a los equipos núcleos de los países para la actualización de sus estrategias y planes de acción en el marco del nuevo marco mundial de biodiversidad 2020 bueno muchísimas gracias ahí me dice Marina gracias muchas gracias por el espacio muchas gracias a todas y todos y nos vemos pronto muchas gracias gracias